Se fue el amor con mi corazón, pero azúcar como yo, en el cobre escondido Con las manas brancó, campana se morirá, desde el cielo abrió Mala del chiquero, dulce un buen final, para el mar, para el mar, para el mar, se va a morir Mala del chiquero, dulce un buen final, para el mar, 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 para el mar Mala del chiquero, dulce un buen final, para el mar, para el mar, para el mar, para el mar, para el mar Mala del chiquero, dulce un buen final, para el mar, 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 para el ¡Gracias! 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 Amigos, toque, ¿cómo estás? Tomando el roque, tomando la barra, los primeros. Amigos, toque, ¿cómo estás? Amigos, toque, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que me gusta? Amigos, toque, ¿cómo estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!